Mi abuelo fue montielero y hace tiempo me contó esta leyenda entrerriana que hoy quiero contarles yo. Contó mi abuelo entrerriano que en los pagos montieleros anduvo una vez el diablo haciendo daño a los pueblos. Música Que tuvo un rancho en el monte donde la gente embrujaba, por eso es que armaba bailes y allí sus almas robaba. Música Por eso gurí entrerriano si ves brasitas de fuego es que Dios anda en el monte cuidando gurises buenos. Por eso gurí te pido no mates las abecitas. Porque Dios anda en el monte y adentro de las brasitas. Porque Dios anda en el monte y adentro de las brasitas. Porque Dios anda en el monte y adentro de las brasitas. Porque Dios anda en el monte y adentro de las brasitas. Música 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 Música